Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos. Tengamos síntomas o no, en salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Hola Padre, gracias a Dios que hicimos y mandamos un trabajo. Así fui practicando, practicando y pues ya de repente aprendí con él. Tenía una máquina y pues con esa máquina empecé de voladas y a cortárselo y pues trasquilé al chavo, lo trasquilé de primero. Ya él empezó a ver que cortaban pelo y un día lo quiso intentar él conmigo y pues me dejó marcado aquí, me hizo el coquito. Y luego ya pasó el siguiente día y pues me dijo que viniera y ya me lo desvaneció bien y me hizo rayas y así se enseñó. Fui con este José de Jesús, le dicen la jaiba. Él se dejó por primera vez y pues se lo dejé bien feo. Y así se fue un baile, así se fue un baile. Todo trasquilado, pero pues no se aguitó. No, pues yo no me aguitaba, yo sí me fui a un baile también. Así nos fuimos a un baile ese día. Me eché a un pantaloncío resistor blanco para hacerlo duro. Y ahí andaba, no sé, en el baile y pues yo traía el corte así. Me siguió diciendo que se lo cortara, pues por él aprendí. Ve que cuando le hacen el corte le tienen que desvanecer una raya que te hacen aquí. No, él me la dejó marcada así, no me la desvaneció. Pues de repente empezaron a venir, él me empezó a traer clientes, bueno. Me preguntaban así quién me cortaba el pelo y pues yo le decía que él. Y no me creía ni hasta que me lo empezó a cortar más seguido. Y ya empezaron a ver y ya empezaron a venir todos los de allá abajo y así. Le preguntaban, ¿quién te lo cortaba? No, pues Nando, Nando. Y de repente ya venía, no, ¿cuánto cobra? No, de primero les cobraba 30, 20 o así. No, soy. Bueno, yo lo conocí en la danza. Aquí una vez que lo invité a danzar, que era viejo de la danza. Y pues sí, ya lo empecé a conocer y luego ya empecé a venir para acá arriba. Y luego ya nomás salía de la escuela y me venía y me andaba con él. Yo trabajo aquí con la gente del gobierno barriendo y pintando el cordón con él. Y está bien, está padre trabajar. Siempre necesitaban el apoyo de mis papás. Que me dieran permiso de estar aquí. Si no, no estuviera aquí, no tuviera clientes. Sí, que pues que lo cortara aquí, que me ayudaba, que no había problema. Sí, que pues que me dejaban. Este cuarto va, él la abría, que para poner una estética ahí. Me dijo que nomás que me acomodara bien ahí en el trabajo. Y pues para empezar a echar aquí en la casa. Para abrir y pues para que pusiera mi negocio aquí va. Por eso me metí a trabajar pues para hacerla en grande va. Ahí en Crackley, ahí en Crackley el derramadero. Y ya tengo ahí dos semanas. Y luego en los tres días cortas pelo todavía. Sí. Sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Con ganas, ¿no? Bueno, chido, güey, pues la raya y luego todo lo que tengas aquí, güey. Sí, igual. Bueno, es que la raya, la clave y sobre lo de aquí. Sí, sí, sí. Ay, como quiero ver si va a ser una pequeñezita. Nando. Eh, güey. Si quieres agarras el camión, güey. Pasa como a las 5 o 10 aquí. ¿Tú? Sí, güey. ¿Tú? Yo quiero la bala. 440, güey. No, no. Lo bueno que me tocó ahí, no me estoy pegando. Bueno, en unas estampillas. Sí. Al cofre. Y... Y lo pego en el plato de batería del lado derecho, güey. Y ya. Todo lo que ha... Está chido, güey. De hecho, no me acuerdo qué planta se perdió con Trump. Porque Trump le dijo que no podía venir a México, güey. Sí. Y el chido de la planta, de toda la empresa. Dijo, pues... Nosotros no tenemos ningún convenio con él. Así que estamos viniendo, comprando. Y él interesa, eh. Y además, pues, a las plantas no les conviene. Aquí está más barato que allá. Está más barato de obra y... Unos mexicanos, güey. Están trabajando en las plantas de ellos. Están... Si ya quedas solos, güey. Sí. Sí. Aquí las empresas esas se están levantando bastante. Sí. Sí. Es que todavía se puede desde ellos, pero, pues, ¿quién trabaja con nosotros? Los mexicanos. Sí. Sí. Yo tengo ya... ¿Qué? Cinco años trabajando así de 12 horas. Es que es un trabajo. Digo, ¿qué? Es más pesado ya cuando uno no tiene familia, ¿no? Ya tienes que andar más días ahí porque no cumplía el trabajo. Sí. 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 No me gustaría, va. Ser tan grande que estuviera bien padre y bonito. Muchos clientes y todo, pues, va. Consentirlo al cliente, va. Como debe ser. Por eso acá, va. Me metí a trabajar a las dos cosas. Pero, pues, yo sé que puedo, va. La peluquería, un poco más. Uno le desea de una cosa bien y, pues, que sigan lo mismo. Que le siga echando ganas. Luchen por todo, por lo que quieran, va, porque en esta vida todo se puede. Cada sacrificio tiene su recompensa, va. No, pues, siempre vamos a ser amigos, ¿verdad? Ya está listo, va, fíjate. Mi camarada, con el que le quería cortar el pelo, va. Esto es gratis para él, siempre. Véganme de aquí a la Barbie, cuando es nando. T andun. Y. Hay. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.